Constantemente la costanera General San Martín y la costanera Juan Pablo II son escenarios, son referentes para realizar campañas de concientización y de prevención. Esta es una de ellas. Con el lema Vamos Juntos, el pasado 11 de abril se llevó a cabo una caminata a manera de concientizar a la población sobre las actividades que se llevan a cabo para mejorar la calidad de vida de quienes padecen el mal de Parkinson. En la oportunidad, quienes integran este grupo de apoyo entregaron folletería a los que se encontraban en la costanera General San Martín, afirmando que yendo juntos saldremos adelante. El grupo multidisciplinario, integrado por médicos, operadores en psicología social, contadores, profesores de educación física, instructores de yoga y reikistas, entre otros, se reúnen los días lunes, miércoles y viernes por la tarde en la sede de Amugenal, apoyando desde sus perspectivas a quienes sufren esta patología, buscando mejoras posibles. La enfermedad de Parkinson consiste en un desorden crónico y degenerativo de una de las partes del cerebro que controla el sistema motor y se manifiesta con una pérdida progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos. Se produce cuando las células nerviosas de la sustancia negra del mesencéfalo, área cerebral que controla el movimiento, mueren o sufren algún deterioro. Presenta varias características particulares, temblor de reposo, lentitud en la iniciación de movimientos y rigidez muscular. Afecta aproximadamente al 1% de la población mayor de 65 años y al 0,4% de los mayores de 40 años. Es una patología que por el momento no tiene curación, pero afortunadamente existen grupos profesionales de apoyo que los contienen de la mejor manera posible. El grupo Vamos Juntos tiene página de Facebook que figura al pie de la pantalla y allí puede obtener mayor información. Agradecemos la invitación.